Para Femirax, eres la elegida, pa' cagarte encima. Nunca pensé que un día llegaría a decir esto, pero por una vez quisiera conocer a un chico bueno y sensible. Que quisiera algo más que sexo. Por una vez quisiera que un chico me llevara a cenar. Y por una vez quisiera que un chico soltara un zurullo sobre mi pecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis? ¡Buenos! ¡Venga! Somos Morten Tirana Estamos aquí ¡Grandes! ¡60 al amor! ¡Me da el canto! Contento de estar de nuevo aquí de vuelta Tocando en este escenario Vamos a tocar un poquito del material clásico de la banda En la época post-morte Vamos con un poquito de cera Esto es... ¡Coación! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fascar! ¡Fascar! ¡SpaANTIC! ¡SPAANTIC! ¡ posible que el 64 por ciento! ¡Gracias!